Se capacitaron en temas políticos y de preparación para la defensa durante su tránsito por el servicio militar activo que les dotó de habilidades, disciplina y experiencias para afrontar la vida en múltiples circunstancias. Aprendizaje bastante en el término de tú solo, en el término de estar solo aprendes muchísimo, pues literalmente te independizas aunque no tengas familia, aunque no tengas nada y sobre todo también la previa. Estuve en Loma del Cuero, eso está en Palmira y ahí había que cuidar los animales, había que mantener las siembras, había que hacerle la guardia a los hilos de combustible y nada. Un trabajo fuerte. Sí, sí, más o menos. Te enseñó algunas cuestiones de la vida, ¿verdad? Sí, claro, ahí siempre se aprende. En su mayoría son diferidos y bueno, pienso que le ha servido porque él, por ejemplo, optó por una carrera pedagógica y pienso que ha ganado disciplina, responsabilidad. Ustedes saben que cuando ellos vienen de la escuela es otro nivel de inmadurez y pienso que haya ganado responsabilidad, disciplina, respeto, sentido del deber, que pienso que en su carrera le va a servir mucho. Se insertaron prácticamente en la totalidad de las unidades militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la provincia, lo que les posibilitó un amplio conocimiento para la defensa de la soberanía nacional y ello lo agradeció a este joven en representación de sus compañeros. Vienen al servicio militar por un periodo de hasta 14 meses, el cual inició en los meses comprendidos desde enero hasta marzo. Los mismos se han venido preparando en tareas de la defensa para cumplir misiones de disposición combativa y entre otras tareas específicamente de las materias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Culminó una etapa que les aporta saberes y experiencias para nuevos retos en sus vidas. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.